Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco y pues tengo una invitada que bueno, ¿qué les puedo contar? No solamente es talentosa, no solamente es bella, es actriz, Paulina Vega Garza, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí en este espacio. Pide al tiempo que vuelva. Somewhere in time. Esta película de Pídele al tiempo que vuelva, pues es una adaptación, aparte de que tiene actores muy completos dentro de esta historia tan apasionante. La época, como dices, la historia de amor. Fíjate que la locación, la locación existe para todos aquellos fans de Pídele al tiempo que vuelva. Es un hotel real que no solamente es pues la convención del club de todos los fans de Pídele al tiempo que vuelva, que se reúne ahí año con año, sino pues es como ya pues la historia en sí, lo que envuelve. Pues es un culto ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se volvió culto a la historia, a los actores. La historia se desarrolla en 1912 y en honor al año pusieron el precio de inscripción del club de fans, pues cuesta 19.12 centavos. Dos sesentavos. Ok. Entonces, para todos aquellos que vean la película y quieran ir a visitar este gran hotel que se ubica justamente en Michigan, pues pueden ir, tienen que inscribirse al club de fans, pero pues no es tan inaccesible, ¿no? Ajá. Fíjate que justamente el que inició este club de fans, pues fue Bill Shepard, que era un fan que vio la película y dijo, wow, yo me caso con esta historia. Exacto. Y fíjate que el escritor que hizo originalmente el libro, porque esta historia viene de un libro que se llama By Time Return, o sea, es igual, la misma traducción, pídele al tiempo que vuelva, aunque en inglés se llama Somewhere in Time. Somewhere in Time. Alguien en el tiempo, ¿no? Algún lugar en el tiempo. Fue escrita por Richard Matheson y Richard, yo no lo sabía, pero así como escribe historias románticas, también escribe historias de ciencia ficción. No sé si ubicas a Will Smith con Your Robot. No vi la peli, pero sí, claro, ubico la peli. Bueno, pues Richard Matheson ya tiene su trayectoria adaptando estas obras literarias a la pantalla grande y me parece muy bueno, muy bueno el trabajo, porque fíjate que dentro de los diálogos de esta película, y pídele al tiempo que vuelva, no hay líneas que sobren o que le falten. Tiene las palabras exactas para crear esa intriga en el espectador, para querer seguir viéndola, e incluso mete ahí como algunos, pues, algunas pistas. Por ejemplo, el Dr. Finney, que es el experto en viajes en el tiempo, es el que hace, esa es una referencia al autor Jack Finney, que escribió una novela que también trata de viajes en el tiempo. Ok. Entonces, esta autosugestión que vemos en Richard, él de verdad, bueno, a partir de que va al hotel, ve la foto de Elisa McKenna, se enamora, como que siente algo dentro de él que lo... Uy, esa escena es mi otra favorita. Es que se te enchina la piel, ¿no? Es sublime. Sí, la foto es muy buena. Bueno, la actriz es bella, pero aparte ambientada a ese vestuario, la pose, no sé... Claro, y te acuerdas, perdón que te interrumpa, pero te acuerdas que, o sea, es que es eso, el misticismo de esa escena es que cuando le tomaron la foto a ella, lo estaba viendo a él, ¿te acuerdas? Es por eso que justo tiene esa mirada, ese brillo en los ojos de cuando uno está enamorada, que es verdad, que se ve... Porque le decían, sonríe, pose distinto. Y estaba como aburrida, ¿no? Ajá, y de repente lo ve aparecer a él y es... Uy. O sea, la foto puede reflejar ese sentimiento. Se transforma todo en ella. Es algo muy interesante, no sé si seguramente has posado cuando te toman tus books, tus demo reel, y justamente eso pasa cuando tú piensas en la persona a la que amas, que tienes un sentimiento especial, tu pose cambia totalmente. Sí, exacto. Entonces, esta película es de final abierto, no voy a espoilear, casi siempre lo hago, pero es algo muy... Te deja inquieto. Te deja inquieto, pero aparte, ¿sabes? Yo siento que puede tener muchas interpretaciones, porque, o sea, él cuando busca dentro de las cosas viejas del hotel, acordemos que hay una libreta, y realmente él sí estuvo en el hotel porque aparecía ahí registrado su nombre. Sí, claro. Entonces, ahí es como un bucle del tiempo, es de estas historias de viajes en el tiempo donde se repite y se repite y se repite, pero realmente no tenemos suficiente información como para decir si es esta teoría o es la otra, ¿no? Exacto. Porque podría también ser que todo lo alucinó, se volvió loco. Sí, es eso, es que exacto, te dejan, sí, te deja, ¿cómo se dice? Perturbado. O sea, es la verdad, ¿no? Te deja perturbado. Y con la posibilidad de muchas, muchas interpretaciones. Claro. Aparte, exacto, dices, pues a ver, entonces, si se conoció en el pasado, ¿no? Ella vivió toda su vida esperándolo. Exacto, pero por eso, pues entonces cuando le dice, ya regresa a mí de viejita, entonces es como por eso, o sea, ¿qué fue primero, no? O sea, se conoció en el pasado o entonces en el futuro, pero entonces porque ella lo reconoce, sí, o sea, es como confuso, ¿no? Pero aparte, no sé si recuerdas, cuando él entra a la biblioteca y busca la biografía, supuestamente él pregunta a ver si todavía vive, y se supone que murió el día en que ella, él la conoció. El día en que ella le da el reloj, le da el reloj, le dice, come back to me, exacto. Entonces ahí es una sensación de angustia que de verdad, o sea, te deja perplejo, creo que es la palabra. Perplejo, exacto. Porque no sabes hacia dónde va la historia, no sabes si fue pasado, si es presente, si es, o son de esas cuerdas temporales. Sí, que dicen que se cruza el tiempo, ¿no? O sea, líneas paralelas en el tiempo, que se hacen así como que... Pero sí, es de estas películas de viajes en el tiempo y de cuerdas y de... Dicen por ahí que hay nueve dimensiones y todas esas nueve dimensiones coexisten al mismo tiempo aquí. Entonces es una locura metafísica de espacio, tiempo, lugar, que puede dar lugar a muy buenas historias, como es el ejemplo de esta. Pídenle el tiempo que vuelva. Ok, wow. Y la música también, ¿no? Digo, hay que hablar de la música porque la música es una obra de arte de Ratmaninoff. O sea, yo de verdad lloro porque lloro, o sea, viendo la peli, pero también nada más me ponen la música. Andante Cantabil. Es la variación 18 y la banda sonora, este, pues, la hizo, este... Ay, no me acuerdo. Ratmaninoff. Ratmaninoff. Sí. Que de hecho lo menciona, no sé si te acuerdas en la película cuando está en los remos, le pregunta, claro, que de quién es esta pieza musical o algo así. De quién es esta pieza musical o algo así. Y le dice, es de Ratmaninoff. 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 Y todavía ella, ella ha escuchado a Ratmaninoff, pero para esa época todavía no la ha compuesto. Y le dice, la vas a escuchar. Entonces, ahí crea... Es cierto, sí. También como un detalle temporal en el que, bueno, cuando él ya no está con ella, ella seguramente va a escuchar esa pieza y va a decir... Entonces, él la conocía y me la puso antes de que llegara a inventarse. Ajá, que por eso es tan, tan así, ¿no? Tan confuso. Tan confuso. Y también te acuerdas que ella muere escuchando esa pieza en su maqueta del Gran Hotel que tenía de viejita, que era como una cajita musical y se muere en su mecedora literal pensando en Richard y escuchando esa canta. ¡Ay, no! Es que hay una escena que para mí, bueno, es la escena cúspide de la historia. Ella está, bueno, hay un representante de la actriz que les hace la vida imposible y no les deja concretar ese amor idílico. Oye, el manager. El manager, sí. Porque el manager está obsesionado con Ellis McKenna, pero de una forma como actriz. Quiere convertirla en la mejor actriz de su gestión, entonces la trae de gira en gira, de obra en obra. Sí, como tú tienes prohibido enamorarte, ¿no? Porque tú nada más te vas a dedicar a ser una gran actriz. Casi, casi. Más o menos, yo creo que sería de una personalidad así como Jimmy Spears, el padre de Britney Spears, que la traía de concierto en concierto, no puedes ver a tus hijos, no puedes hacer nada más que trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Y bueno, a esto se enfrenta Ellis McKenna y justamente la noche antes de que se vaya, porque se va a ir de gira, ella lo invita a ver su obra. Y es una escena que a mí de verdad me llegó, me conmovió, porque la obra que ella interpreta empieza como una obra cómica. Es cierto. Y dice la, la, pues sí, la, la madame, este, pues es... Sí, o sea, que dentro de la escena, ¿no? De la obra que ella está significando, le pregunta que cómo es el tu hombre ideal o el hombre de tu vida o algo así, ¿no? Le dice, buenas noches, señorita. Y ella le dice, buenas, para nada. Son muy malas, porque, este, mi padre quiere que me case con el banquero, ¿no? Ajá. El banquero Howell. Dice, pero, pero tiene dinero, señorita. Sí. La, la... Pues la nodriza, digamos. La nodriza. Ajá. Y entonces, ella le dice, pero, pues parece, y no hace que se me olvide que tiene dinero, me lo está, recuerde y recuerde. Es más, no sé por qué quiere casarse, si ya está casado con su dinero, ¿no? Ah, claro. Le dice la nodriza, bueno, pero usted seguramente debe de tener algo el señor que le guste. Sí, claro, su ausencia, ¿no? Su ausencia, exacto, es muy cómico. Y entonces, ella empieza un monólogo, que, donde dice, yo espero al hombre de mis sueños, él casi se esfuma ya, y entonces la nodriza le pregunta, ¿y qué hombre es ese, señorita? Exacto. Y ella empieza ya a contar el monólogo, pero de una forma tan sublime. Claro, pero porque está viendo a Richard, ¿no? Sí. Porque justo lo invitó a verla al ensayo, y entonces ella estaba... Ahí hacen contacto visual. Y entonces todo lo que está diciendo su personaje dentro de la obra, se lo dice realmente a Richard. Más o menos le dice algo así en el argumento. Qué hermoso. Uno que yo he creado en mi mente, la clase de hombre con la que sueña toda mujer en algún momento de su vida. Lo veo frente a mí. Fundo su corazón, casi puedo verlo frente a mí. Pero, ¿qué le diría si realmente estuviera aquí? Perdóname, nunca había sentido esto. Viví sin ello toda mi vida. Ay, Dios. ¿Te parece extraño que no te reconociera? Tú me hiciste sentir por primera vez, y de alguna vez, y de algún modo quisiera decirte cómo cambiaste mi existencia. Ay, guau. Tengo mucho que decirte, y no encuentro las palabras, excepto estas. Te amo. Y se lo dice así de frente, y tú ves la cara de él, así todo sorprendido, y dice, no, puede ser. Y después le dice, bueno, ya compone la obra y dice, eso le diría a ese hombre si lo tuviera aquí enfrente. Sí, porque pues justo la otra compañera actriz, la que hace en Odrisas, que es como, esta loca, ¿qué le pasa? Esas no son las líneas, ¿no? De hecho, todos, hasta su representante, se quedan así con cara de, ya se está equivocando, se volvió loca, ¿qué le pasa? What the fuck, ¿no? Pero hasta que ya le compone, bueno, si lo tuviera enfrente, eso le diría. Y se cierra el telón. Ay, sí. Pero no manches esas. Es que tiene momentos, muchos, inolvidables esa película. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando bailan, este, pero bueno. Bueno. El momento más sublime. Ya cuando hacen el amor también, o sea, ¿no? Pero, ay, está justo, es que ahí el autor nos llena, tanto de alegría, porque dices, ay, por fin pudieron concretar su amor. Y justo después, pasa algo. Que no les vamos a decir. Un giro de tuerca en la historia. Totalmente. Que te hace pasar de lo sublime a lo totalmente inaudito. Desesperanza, tristeza, melancolía, todo. Todo, sí. Es una obra de arte, es una joya esta película. Sí, no se la pierdan. A mí, en lo personal, me gusta y no me gusta esta historia. Ok. Me gusta porque es aspiracional, como bien indicas. Tiene escenas muy bonitas. Hay una escena donde está lloviendo que rescata a su gato. La del gatito. Ay, me encanta. Rescata gato. ¿Qué? Así le pone. Así le pone gato. ¿Cuánta imaginación? Sí, pues sí. Pero esa escena se me hace muy linda. Es que también, perdón, ese es el simbolismo. Es que, exacto, ¿sabes? Esta película es muy inteligente. Yo la vi varias veces porque justo vas captando diferentes cosas. Claro. El director, mis respetos por la visión, porque todo tenía un subtexto. O sea, no era nada más, ah, está rescatando al gato. No, al rescatar al gato significaba que ella se estaba reencontrando a sí misma. Se estaba rescatando a sí misma. Porque ella se había perdido en el glamour, en los placeres, en el sexo, en lo que quieras, por conquistar un sueño. Pero justo se perdió en ese camino y se perdió de la esencia de lo que quería realmente. Y se perdió a sí misma, ¿no? Dejó de ser ella. Entonces, cuando rescata al gatito, que ya lo había como, no me importas, vete, si te pierdes no me importa. Va y lo busca con esa desesperación y además lloviendo y todo. Es eso, es, me estoy rescatando a mí misma y estoy aceptando que soy la chava de pueblo, que soy sensible, que sí quiero un esposo, no que quiero una familia. O sea, lo está aceptando, pero es muy fuerte porque tuvo que pasar por todo un proceso para llegar a decir, sí, sí me acepto como soy. Entonces, agarra a su gato y bueno, sí, es hermoso. Claro, yo creo que todos podemos armar nuestro pastel con las piezas que más nos gusten, si te gusta conducir, si te gusta cocinar. Pues, qué padre que tengamos la oportunidad en esta época de realizarlo. Paulina, compártenos tus redes sociales para que nuestra audiencia te siga en Instagram, en Facebook. Claro que sí. ¿A cuál cámara? A la uno, ¿verdad? En Facebook es Paulina Vega, la fanpage con mayúsculas, o sea, Paulina espacio Vega. En Twitter e Instagram es arroba paulina vega actriz. En TikTok, arroba paulina vega gar. Y mi programa aquí en Orbe, abriendo el telón. Es en Instagram, todo junto, arroba, abriendo el telón con Pau Vega Garza. Ay, qué emoción. Pues, yo estoy más que feliz de tenerte como invitada. Obvio, la vamos a traer más veces. Sí, oiga, nos falta tiempo. Nos falta tiempo para hablar de películas y no se pueden perder el próximo programa porque vamos a hablar de lo que el viento se llevó. Y por supuesto que esa película tiene para abarcar, híjole, de todo, fotografía y todo. Y ya sabes, estás invitada al ciclo de películas de Audrey Hepburn. Sí, ya dijiste ahorita, lo vamos a bautizar. Sí, así que fans de Audrey Hepburn, aplíquense, apunten. No se pierdan los próximos programas. Yo soy Estefania Franco, la fresita del barrio. Ya saben dónde seguirme. En Instagram estamos en programa Explorando Ando. Mi Instagram personal, arroba wowfanny. Y mi Facebook, Estefania Franco, la fresita del barrio. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Bye.